Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté. Mi nombre es John Levy, analista, político y comunicador. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por dar like. Muchísimas gracias por compartir. Agradezco su compañía de manera particular. Quiero pedirles que por favor se suscriban a este contenido. Den like, compartan y comenten. Recuerda que si quieres ver la noticia sin censura, puedes agregarte tanto a mi grupo de Telegram como de WhatsApp. Abajo están los links y ampliar las informaciones en John Levy.com. John Levy.com, las noticias como son. Miren, señores, la delincuencia sigue creciendo en República Dominicana. Debemos seguir enviando las denuncias. Recuerden que ustedes pueden enviarme todas las denuncias a mis grupos. Abajo están los links. Es confidencial. Nadie lo va a saber. Yo nunca revelo mis fuentes, aunque me han intimado varias veces con abogados y eso, pero yo no revelo. Y siempre que alguien me dice a que eso no pasó así, pues yo siempre pido por eso fotos y videos. Por eso yo le insto a usted que cuando me mande una denuncia, por favor, hágalo con fotos y videos, porque así usted me cuida a mí y se cuida a usted porque se protegen. Uno está hablando sobre la verdad, porque tampoco es que uno va aquí a abrir los micrófonos para hablar de cualquier cosa sin tener prueba. Hablando de prueba, yo he denunciado mucho. Herrera está sumamente caliente, señores. Me llegó otra en el Enriquillo de Herrera. Otra denuncia. Vamos a estar hablando de eso para no ponerle mucho repollo, pues ya le puse bastante. Y luego de eso, al final, pues daré mi parecer y me gustaría que usted en la caja de comentarios me dé el suyo. Pero sorprende, sorprende esta vez quiénes son los que están causando estragos en esa zona del país. Y miren, luego de que quitaran a Pichón, nosotros hablamos de Pichón aquí en el canal del medio. A él lo quitaron. Ustedes saben, pueden ir a los videos que tenemos en el canal, que ahí yo publiqué la historia de Pichón. Pues entonces ha surgido un pequeño grupo de unos seis menores en el sector Enriquillo de Herrera específicamente. Estos menores están atracando día y noche por los previos donde se está construyendo el metro en la calle Primera del barrio Enriquillo. Vuelvo y repito, esto es en Herrera. En la última semana han atracado maestros y estudiantes de la escuela Las Mercedes, que está próximo a la construcción del metro. Gente nacida y criada en ese sector tiene hasta temor de salir por estos menorcitos, señores. Lo increíble es que estos literalmente no llegan a 18 años. Desde el principio del video o desde el principio de la noticia estamos poniendo las fotos en pantalla. Uno a través de este medio le hace un llamado a la policía que vamos a ahondar de eso un poquito más al final. Y estos menores, los principales, no son los únicos, pero los principales, los cabecillas de la bandita, son Melvin, Pipe, Pipe, Gua, Fanfo, Randy, El Goldo y entre otros. Lo increíble de esto es que no son menores que llegan a 18 años de edad. No son menores que llegan a 18 años de edad. Y voy a repetir los nombres. Melvin, Pipe, Gua, Fanfo, Randy, El Goldo y unos cuantos menores más que no llegan a 18 años de edad. Así mismo, como usted lo acaba de escuchar, la pregunta que uno debería hacerse, déjame cambiarle el color a esto, vas a hacerlo un poquito más. Ahí creo que está bien. Ahí no se ve mucho. La pregunta que uno debía hacerse es, ¿dónde están los padres de estos muchachos? Creo que está muy alto. Ahí creo que está bien. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿dónde están los padres de estos muchachos? Mire, en la noticia que yo di ayer, yo decía que a mí no me gustaba mucho, aunque uno descansa de los delincuentes cuando terminan quitándolos, pero, y no es que yo le desee la muerte a nadie, pero para que un tipo esté atracando y quitándole la vida a la gente ser en República Dominicana, es preferible que venga la policía y otro delincuente y haga su trabajo. No me puse el anillo. Ya no me voy a parar. Pero, ¿qué pasa, señores? El problema y el temor que yo le tengo a esa situación es que cuando un delincuente logra quitar a otro, el delincuente no quita a ese para ir a acostarse para su casa. Todo lo contrario, él lo quita para él o ahora ser el jefe en esa zona. Y ese es el mayor problema. No podemos esperar. Lo digo en el caso, porque en este caso, básicamente como la denuncia que hicimos esa vez a Pichón, básicamente, fue una cosa conjunta que lo quitaron. Pero en este caso, cuando pasa que son los mismos delincuentes que entre ellos se van quitando los puntos, van surgiendo, es un problema porque ahora tenemos un nuevo delincuente, una nueva camada. Y debería ser la policía que se encargue de esta situación. Y lo más grave de este caso, señores, es que son niños. Porque estamos hablando que el más adulto de estos atracadorcitos tiene 18 años. Y lo que se hacen son atracos de poca monta, ok, a profesores y trabajo en el barrio, pero no voy a decir que no sean importantes, pero concentrando. ¿Qué tú le puedes quitar en un atraco a otro estudiante? Y yo, ustedes saben que soy sumamente crítico con el gobierno. Incluso tengo un canal solamente de política, vaya, se llama sector externo. Soy muy crítico con la policía, pero también tenemos que hacer un llamado a los padres, señores. ¿Cómo puede ser que un niño, un niño no, 18 años es mayor, pero cómo puede ser que alguien de 17 años esté atracando en las calles? Yo no sé cómo habrá sido la niñez suya, pero en mi casa, si yo llevaba unos par de tenis, llevaba un celular o llevaba algo que no era mío, a mí me cuestionaban. Pero hoy día tenemos padres que no se preocupan por preguntarse de dónde el hijo mío sacó eso o a dónde está el hijo mío o quiénes son los amigos de los hijos míos. No, señores, estamos viviendo. Y no me digan que por las redes sociales, señores, porque yo soy crítico de eso también. Yo le he visto si critica. Sí, yo critico todo. Soy un pensador. Me gusta estar observando todo el tiempo. Pero qué pasa? Debemos observar, señores. Que los niños no se pueden criar solos en ninguna época. Ahora criticamos las redes sociales, pero en mi tiempo era la radio o la televisión o que se estaban robando los niños o la juntiña en la esquina. Yo crecí en una época en donde los estupefacientes, la droga era el boom en los barrios, era la vaina bacana. No existían las redes sociales, pero existía el coro en la esquina. Porque por lo menos ahora los muchachos están en su vaina, en sus redes sociales y tú fácilmente tienes un muchacho que no te sale de un aposento conectado a unas redes sociales. Pero antes era obligado afuera y se daban peleas y se daban situaciones. Lo que quiero dejar dicho con eso es que los los retos de los padres no es nada más en esta generación. En la generación está pasada también. Y si traemos a alguien de 70 años a este canal, que prontamente vamos a estar haciendo entrevistas, estamos por estrenar un estudio. Suscríbase a todos los canales que tenemos abajo en los canales hermanos que tenemos de mis canales principales. Tenemos tres principales, el blog del capo, sector externo y este. Alguien me escribió en los comentarios el otro día. No, que tú no deberías estar en tanta noticia mala, que que ábrete un canal. Quién me está mandando mensaje a esta hora? Yo no puse esto en modo avión. Que tú deberías de hablarte de cosas positivas. Este es un canal de noticias, señores. Esto que se habla aquí en el blog del capo. Yo hablo entonces de cosas más positivas. Vaya ya, suscríbase. Pero qué pasa, señores? Que no me quiero ir por la por la rama. Debemos velar la crianza de nuestros hijos. Cómo es posible? Cómo es posible que niños? Porque son niños una persona a los 18 años se podría considerar un niño e incluso el 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 Código Penal Dominicano lo ve como niños. Este es que atracando. A nosotros lo que nos gustaría a mí de manera particular es que la policía le ponga atención a estos señores. Que le ponga atención a esto, que no haya que esperar un intercambio de disparos, que no haya que esperar que otro delincuente lo quite, que no haya que esperar que ellos quiten a alguien. Porque entonces la comunidad que sufre es la comunidad. Diablo y repito, gente que tiene su vida entera en un sector que ahora tiene que andar con cuidado porque hay unos menores y ese es el problema que ya ya hoy no existen unos códigos que existían en el pasado. Antes en el pasado habían unos códigos a que se del barrio, que se elijo de fulana, porque los delincuentes terminaron siendo los que se criaron contigo y tú los conoces, el que te quiere atracar y no te atraga porque se fulano. Pero hoy día ya que unos adultos que tienen 30, 40, 50 años, los que están atracando son carajitos. Carajitos que básicamente ni te conocen y que se le importa darte un cachazo y quitarte la vida por disparate, porque ese es otro inconveniente. ¿Tú crees que es justo que un muchacho de 18 años, 16, 15, 13 años ande por ahí con un chipero, con un arma de fuego que ni siquiera sabe cómo lo va a utilizar y que hasta sin querer te sigue la vida? Se pierden dos, pero la que se pierde principalmente es la tuya porque a ti que te van a meter en una tumba, él no, él va por una cárcel y cuando ven a ver lo van a someter como menor. Y ese es el mayor problema que hay en República Dominicana, señores. Uno, no queremos ponerle atención a nuestros hijos, dónde están, cómo van, con quién están. Le queremos atracar todas las autoridades, señores, también nosotros como padres, como vecinos tenemos que estar vigilando. Una pregunta, me gustaría que ustedes respondan en comentarios, es que la Junta de Vecinos ya no funciona en los barrios. Pues yo tenía entendido, antes se utilizaba eso, que la Junta de Vecinos. Y cualquier vecino te daba una tabana, si tú no hacías lo que tú tenías que hacer y te estabas comportando mal. Es que eso lo quitaron y ya lo eliminaron. Ya la gente lo que está en vez de dispararte en redes sociales y en perder su tiempo. Hay valores, señores, ya para ir finalizando hay cosas que tenemos que recuperarlas. Yo recuerdo que hubo un tiempo que hasta había la policía del vecindario, no propiamente llamada la policía, pero el orden del barrio, donde todo el mundo se conocía, donde esas cosas no sucedían. Pero ya hoy se ha llegado a un nivel que muchas veces los mismos delincuentes de un barrio, si no pueden atracarte a ellos, llaman a otro delincuente de otro barrio y te setean, te santean. A eso que le llaman santo. Dicen dónde está el clavo, fulano. Pero no me quiero entender mucho con este caso. Queremos que ustedes compartan este contenido para que llegue a las autoridades, para que la policía ponga orden en este sentido. Pues repito, no puede ser que unos niños de apenas 18 años, el más adulto, estén atracando a profesores, a trabajadores, estudiantes en un vecindario que está cansado de todo esto y que las autoridades entonces no hagan nada. Me gustaría que seas tú en los comentarios que me digas si realmente la policía va a hacer algo en este sentido y si los padres tienen igual o más responsabilidad que las autoridades por no poner en cintura a eso le vente. Te leo en comentarios. Muchísimas gracias por llegar al final de este video. Recuerda, mi nombre es John Levy, analista político y comunicador. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté. Un abrazo grande y hasta pronto. Un abrazo grande y hasta pronto.